Latinos manos en el aire, demuestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party, caíle, menea la cintura, no lo dejes caer Porque ha empezado la rumba, mi cuerpo pide rumba Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Arriba las manos, de lao a lao, sube tu bandera, de lao a lao, si eres latino, de lao a lao, vámonos al paso, de lao a lao, arriba las manos, de lao a lao, sube tu bandera, de lao a lao, si eres latino, de lao a lao Rumba, mi cuerpo pide rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta el amanecer Muchas nacionalidades, eso sí es poder Y es que tienes que entender Que para hacerlo hay que querer No te parece mover, la rumba se va a encender Rumba de la buena, dale sin pena Varias chiflenas, 50 hombres, 10 de nenas Esta fiesta nadie la frena Y tequila, mami vacila Muchos latinos en primera fila Tanta rumba, pocos lacinos